Hola, yo soy la nutrióloga Paola y yo soy la nutrióloga Montserrat y bueno pues hoy es el día del nutriólogo, entonces por este día les estamos haciendo este live especial sobre los temas más comunes de nutrición que están ahorita como en auge en las redes sociales. Ayer les hicimos unas encuestas ahí en las historias de Instagram de Orisity Health y estuvieron respondiendo los 5 mitos de los que ahorita les vamos a hablar y entonces vamos a ver si respondieron de manera correcta o incorrecta. Bueno vamos a empezar, el primer mito que pusimos en las encuestas es que la fruta en la noche engorda, la respuesta es que no a ninguna hora del día, te va a aportar diferentes calorías, si la consumes en la mañana y la noche va a aportar la misma cantidad de nutrientes y de calorías, entonces no le tengas miedo, puede engordar cuando, pues bueno, estemos consumiendo más de las calorías que nuestro cuerpo requiera al día, entonces bueno, mientras tú estés consumiendo tus producciones adecuadas no va a haber ningún problema, así que consúmelas porque contiene muchas vitaminas y minerales. La segunda pregunta que pusimos fue que la grasa se suda y también es un mito, la grasa no se suda, la grasa se oxida, a la hora de que estamos haciendo ejercicio y comenzamos a sudar, realmente lo que estamos perdiendo es agua, agua y electrolitos, sodio generalmente, entonces no importa que tanto sudes, o sea, si tú te pones una sudadera para sudar más o una faja para sudar más, realmente eso no te va a hacer perder peso de grasa, si te va a hacer perder peso, pero es peso de agua que lo vas a recuperar después cuando te vuelvas a hidratar después de hacer ejercicio. Lo único que te va a hacer bajar la grasa o la forma que se pierde es oxidándose por un déficit calórico. El tercer mito es que al comer alimentos la hay sin freno, o sea, no te causan ningún problema y la respuesta es que sí te pueden causar porque en realidad son alimentos que a lo mejor les pueden bajar el porcentaje de grasa o azúcar, pero les elevan otros porcentajes de otro ingrediente, entonces bueno, hay que leer etiquetas en el supermercado, ver cuáles son los mejores productos y pues bueno, así comparar y así estar consumiendo. Así que bueno, no se confíen y no estén consumiendo puros productos daños. El otro mito que dijimos fue que el peso lo es todo y eso es un gran error, no hay que casarnos con un peso final de la báscula, ¿por qué? Porque el peso implica peso en porcentaje de grasa, en porcentaje de masa muscular, en agua, en masa ósea, entonces muchas veces si solamente te pesas no podemos observar cuánta grasa tienes, cuánto músculo tienes, puede ser que hayas subido un poquito de masa muscular y bajado grasa, pero entonces el peso de tu báscula es igual, pero tú sientes que la ropa te queda un poquito más flojita, entonces significa que lo más seguro es que bajaste el peso de grasa, pero aumentaste el peso en masa muscular o en agua, ¿ok? Entonces la báscula no lo es todo. Además cuando hacemos un plan de alimentación y nos estamos nutriendo correctamente, con muchas vitaminas y minerales, muy aparte del peso hay que observar todos los beneficios que van alrededor de eso, o sea que tú te sientas bien, que te sientas con energía, que tienes más concentración, que mejora tu digestión, que ya no te inflamas, que tienes más agilidad, entonces el peso no lo es todo, comer sano implica muchas otras cosas más además del querer bajar de peso. Y por último, el último mito que vamos a hablar es el consumir piñalín o semifueblas te ayuda a bajar de peso y la respuesta también es que no te ayuda a bajar de peso, al mejor de momento, pues bueno, vas a desechar puro líquido, puro sodio, pero pues bueno, entre posterior a eso empezamos a tomar más líquidos y empezamos a consumir otro alimento, vamos a recuperar todo. Te recomiendo que si tienes problemas de estreñimiento o algún tipo de problemas, te recomiendo consumir lo que son frutas, verduras, todos los días incluidas en tu dieta, cereales integrales como pan, arroz, pasta y eso te va a ayudar a no tener ningún problema de esto. Pues bueno, entonces esos fueron los 5 minutos de nutrición que ya les explicamos el porqué de cada uno, realicen sus respuestas, a ver en qué estaban bien y en qué estaban mal